Los hermanos López Chaco una cuña cosita que están dichabando en la sabana Chaco una cuña cosita que están dichabando en la sabana Tú na los hermanos López y yo, y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo, y yo bando tu cosita yo López y yo, y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo, y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo, y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo, y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo bando tu cosita yo Tú na los hermanos López y yo bando tu cosita yo Chaco una cuña cosita, que están dichabando con sabana Chaco una cuña cosita, que están dichabando con sabana Duna los hermanos lo ve yo, y yo bando tu cosita yo Duna los hermanos lo ve yo, y yo bando tu cosita yo Duna los hermanos lo ve yo, y yo bando tu cosita yo Duna los hermanos lo ve yo, y yo bando tu cosita yo